Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de Toy Biz que está padrísima como ustedes saben, a mí me gustan mucho las figuras, los personajes de Hulk y pues en esta ocasión, de Toy Biz, del 2005, de la web de Galactus el Hulk gris de primera aparición, es una figura que está padrísima y ¿saben qué? les va a gustar y bueno muchachos, aquí tenemos fuera de su empaque a este muchachón y les voy a mostrar una imagen de cómo se veía esa figura cuando todavía estaba en su empaque como podemos ver, este figurón es una pieza de la web de Galactus el cual está padrísima y lo que le sigue y como ustedes ya saben, ya hemos tenido este personaje muchas veces en mi canal y las que le faltan y les voy a platicar una pequeña historia de este muchachón para que vean que hay detrás de esta figurona grisesona y les va a gustar como muchos ya saben muchachos, este muchachón en su primer número era de color gris debido a que Stan Lee no quería que su aspecto se asociara con ningún grupo étnico en particular, pero el colorista Stan Goldberg era más partidario de utilizar otro tono, ya que según él las técnicas de aquel momento no eran adecuadas para plasmar el color gris claro de forma correcta y a partir de su segundo número en esta entrega, en julio de 1962 Hulk fue coloreado ya con el tono verde que nos ha llegado hasta el día de hoy según en los cómics, Bruce Banner a través de una conversación con el psiquiatra y amigo Doug Thompson, en esa conversación que comienza como algo intermedio entre una charla informal y una terapia, se nos relata que la historia del gigante esmeralda desde el momento obviamente así comienza, que desde el momento en el que Banner se puso delante del joven Rick Jones, que es un compañero fiel de Hulk, para evitar que la detonación de la bomba gamma en el campo de pruebas del ejército de los Estados Unidos acabara con su vida la transformación del científico brillante en el gigante descerebrado todopoderoso que nos recuerda mucho, mucho, mucho al cinematográfico monstruo de Frankenstein obviamente la comparación es inmediata, así como la desaparición de su vida pública muchos personajes de importancia y capital en la vida de Bruce Banner han aparecido por ejemplo, tenemos su interés romántico que es la señorita Betty Ross por otra parte tenemos al general Tadeus e Ross, este es el padre de Betty y Nemesis durante muchos años de Hulk, quizás fuera más correcto hablar de dos monstruos que de uno solo ya que los paralelismos entre ambos personajes se hacen cada vez más patentes a medida que avanzamos en la historia y a pesar de las diferencias del poderío físico entre ambos pues es abismal, Ross es un contrincante que conceptualmente planta cara de forma convincente a nuestro protagonista, convirtiéndose así en muchos aspectos en su igual y sin tanto rollo muchachos vamos a ver cómo se siente esta figura en mis manos y bueno muchachos aquí ya tenemos esta figura la cual está muy padre, muy buen diseño en esta figura hay dos versiones, una de color verde con un gouache un poquito más oscuro y esta que es la que yo estaba buscando principalmente porque es su primera aparición pues en los cómics, esta figura como ustedes pueden ver es de un color gris con un gouache en color verde, si pueden ver aquí voy a hacer un pequeño acercamiento pueden ver aquí lo que viene siendo la parte de la cara que tiene muy buen detalle un tono muy de cavernícola, de cromañón por las cejas muy pronunciadas muy común en ese tipo de cómics en aquellos tiempos y miren el pelo, inclusive podemos ver aquí que el pelo tiene también este un poquito de color verde aquí también miren, vean aquí este gouache es de color verde por si pensaron que a la hora de hacer la figura pues no iba a ver color verde pues sí, es más que nada como para ser alusivo que este muchachón pronto se transformaría en un muchachón de color verde las piernas están muy bien estiradas, un poquito delgadas a comparación de las más musculadas que es al estilo de ahora la cara, pues obviamente es una cara bestial que es más que nada furia no lo tratan de poner ni guapo ni bonito sino pues es una figura atemorizante y miren que padre, se ve muy buena al tacto es un plástico de color pues entre brillante pero la textura es como tipo arrugadita toda la figura está así de este estilo, miren así se siente, espero que la cámara lo pueda checar bien miren que buenos detalles en sí está muy padre esta figura y vale muchísimo la pena y principalmente por sus articulaciones, miren la cabeza está montada en una unión de bola con disco la cual le permite hacer, o de clavo con disco mejor dicho la cual le permite hacer así hacia adelante hacia atrás, de hecho esta figura hace un poquito que se sacó del empaque solamente para agarrar el brazo del Galactus este hace un giro de 360 grados huele a nuevo en el hombro tiene unión de clavo con disco el cual le permite hacer el giro de 360 grados miren, durita, todavía se siente la figura así se hace hacia arriba y así se hace hacia abajo en el bisabutricep puede hacer este giro de 360 grados en el codo tiene unión sencilla de bisagra lo cual le permite ponerse así derecho y escalonadamente solamente 45 grados a medio antebrazo tiene esta articulación sencilla que le permite hacer este giro de 360 en la mano, tiene unión de bisagra que le permite hacer así abajo, hacia arriba muy poquito este dedo gordo lo hace hacia adentro y lo hace hacia afuera este dedo lo hace hacia adentro y lo hace hacia afuera y estos tres juntos estas son las articulaciones que tiene este muchachón casi un puño y la mano extendida para no tener juegos de manos extras todo lo tiene aquí mismo esta mano la tiene un poquito más más cerradito los dedos pero igual las mismas articulaciones el dedo gordo se abre y se cierra este dedo de aquí se cierra y se abre y estos tres se juntan de tal manera que ya juntos pueden hacer pues un puño casi un puño en la parte de aquí tiene una doble bollo en la cual le permite hacer el giro de 360 grados si ustedes quieren más que la figura esta truena un poquito miren es por un sistema de un resortito que tiene aquí le permite hacer así hacia adelante así hacia atrás y así hacia los lados está muy bien todavía truena de nueva que es la figura en la cintura abajito tiene esta articulación sencilla que le permite hacer el giro de 360 en las piernas como puedes ver unión de clavo con disco el cual le permite hacer este buen split súper bueno hacer así hacia abajo hacer así hacia adelante un poquito para atrás muy bien el muslo puedes hacer el giro de 360 grados en la rodilla trae doble articulación mira qué padre luego en el tobillo haces así con esta punta así con este talón y en los dedos que no tiene pintada las uñas pero tiene un sombreado aquí los dedos hacen así hacia arriba y más hacia abajo que hacia arriba miren qué padre qué padre se ve la figura no se siente muy pesada pero en cuanto a la vez dices tú Toivis muy buena escultura muy buen detalle de esta figura y vale muchísimo la pena ahora sí ya está en la colección mi primera aparición de Hulk Toivis en gris y ni tú ni yo para que comparen aquí lo vamos a comparar con un Spider Hulk para que vean la diferencia de tamaños entre estos muchachones aquí lo vamos a comparar contra este Hulk ya de Hasbro que es uno de los mejores Hulks obviamente aquí pueden ver cómo ha ido evolucionando a la modernidad de este muchachón este ya lo revisamos en el canal pero miren para que vean qué padre este no le pide nada a este ni viceversa están muy bien en los detalles y para que vean cómo van evolucionando voy a acomodar tantito la cámara aquí y miren qué padre se ven y para ponerlos en contexto aquí voy a poner un Wolverine para que sepan de qué tamaños estamos hablando cuando hablamos de Marvel Legends y este Hulk de primera aparición y aquí vamos a poner al Scarlet Spider-Man porque YOLO porque aquí tenemos un Spider-Man y por qué no de las grandotas vamos a poner aquí a este muchachón que es el Black Beast vamos a ponerlo aquí de este lado y aquí vamos a poner al Wolverine para que vean más que nada cómo van los tamaños de las figuras estatura más o menos estatura chaparrita estatura grande y los Hulk qué padre se ven para que vean que por más viejito que esté es una figura que vale mucho la pena en tu colección les dije que les iba a gustar de momento esto fue todo espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura la cual está padrísima y lo que le sigue es una figura infaltable en tu colección de Hulk Bears y de varias figuras de Hulk porque pues a pesar de que tiene un color medio raro medio sencillo gris el Hulk gris es una figura que está padrísima se siente muy bien en las manos se siente muy padre esta figura a pesar de que es de 2005 hace poquito que le acaban de sacar del empaque solamente para agarrar el brazo y armar al Galactus es una muy buena va que ahí está pendiente todavía y miren qué padre se ve esa figura vale mucho la pena y si la ves por ahí no le hagas el feo está muy muy padre y muy acorde a los cómics de Hulk en su primera aparición vale mucho la pena y si quieres seguir viendo más videos como estos por favor deja tus comentarios abajo suscríbete comparte y da like y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo un abrazo sanador a todos ustedes a la distancia síganse cuidando mucho y cuiden a sus seres queridos un abrazo sanador y cuídense mucho muchachos ¡Ánimo!